Bienvenidos vecinos y vecinas a Tiempo Comunitario RGA, un reporte municipal para que te enteres primero que nadie de las novedades de Río Grande y del trabajo diario que llevamos adelante en cada barrio y en cada rincón de nuestra ciudad. Comenzamos con la edición de hoy. El municipio y la Fundación YPF afianzan el trabajo en conjunto para lograr una ciudad con desarrollo sostenible. Para nosotros es un orgullo poder estar llevando adelante y presentando estas primeras acciones, proyectos y políticas que surgieron del plan que se presentó el año pasado en el marco de los 100 años de Río Grande, que van a servir para que esta ciudad de acá a 10 años o a 15 años sea una ciudad totalmente vivible, amena y cada vez más inclusiva hacia todos los ciudadanos dado el marco del crecimiento que tiene esta localidad. El Intendente anunció la implementación del Programa Municipal de Salud Visual destinado a niños y niñas. Este programa que hoy lanzamos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio por parte del municipio de Río Grande, significa igualar oportunidades para nuestros niños y para nuestras niñas. Igualar oportunidades para poder crecer con las condiciones que corresponden para el aprendizaje. Nosotros vamos a permitirle a cada familia que pueda en esta etapa inscribir a sus hijos entre 5 y 7 años para hacer los controles los días sábados en los centros de salud. En definitiva, ¿cuál es el objetivo? Es que los chicos puedan leer bien y puedan aprender correctamente. Que hoy estén presentes aquí el presidente de la Cámara de Comercio y tres de las más importantes ópticas de nuestra ciudad, porque yo sé que ellos también han hecho un esfuerzo muy importante para que nosotros podamos tener a un costo razonable estos lentes. Ya se habilitó el primer tramo de la nueva Rotonda de las Américas. Su apertura parcial permite dimensionar la magnitud de una obra que cambiará para siempre la circulación por la zona. Luego de estos trabajos parciales finalizados, ya estén en marcha los de la segunda etapa. El municipio realiza obras para evitar inundaciones en distintos puntos de la ciudad. Dialogamos con un vecino de Malvinas Argentinas para que nos cuente sobre los trabajos que se están realizando en su barrio. Viendo la rápida respuesta del intendente, que en el mes de abril del 2021 presentamos que solucionen el tema de las inundaciones que sufrimos desde el primer día que se hicieron en el asfalto. El intendente empezó a darnos una solución en que estábamos con este problema de hace 8 o 10 años. Así que bueno, otra rápida respuesta del señor intendente, solucionando dos temas de una sola vez, el tema de los pluviales y el asfalto nuevamente para seguir manteniendo la calidad de vida de los vecinos. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar este martes en una nueva edición de Tiempo Comunitario RGA.